Música Hace 15 años en este mismo lugar, se inició el taller de biodanza con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores. Como en el desarrollo del ser humano, nuestros primeros pasos fueron inseguros, con mucha expectativa, conforme avanzábamos, estos pasos se hicieron más firmes. La confianza, la comprensión y el cariño nos fue envolviendo. La música marcaba actitudes, sentimientos y mucha seguridad. Y nosotros danzábamos con ese ritmo. Aún lo hacemos. Esto nos permite desarrollar una mejor vida emocional. Después de 15 años, somos seres más conocedores de nosotros mismos. Somos más tolerantes y aprendimos a decir en voz alta lo que nos gusta y lo que nos molesta, brindando siempre lo mejor de nosotros. Sobre todo, nos sentimos útiles y valiosos. Unas joyitas de Dios. La biodanza para mí fue un llamado del alma hacia un enriquecimiento que hoy me reúne con ustedes para compartir a través de todas las prácticas en compañía de ustedes, con el apoyo de ustedes, a quienes quiero y respeto profundamente. Cada uno de los participantes a través de todos estos años me han enseñado a tener más fuerza, coraje, sensibilidad y compartir enseñanzas que se plasman en cada danza. Hoy celebramos con más intensidad cada uno de los valores que el ser humano pueda conocer. La honestidad, la lealtad, la solidaridad, desprendimiento, amor por uno mismo y amor sin límites a los demás. La biodanza nos permite participar en vivencias integradoras de afecto armonizador, estimulando potenciales que tenemos escondidos o dormidos. Nos reunimos un día más para poder celebrar la vida, que durante estos 15 años ininterrumpidamente hemos hecho toda una secuencia de crecimiento, de acompañamiento y agradecerles a cada uno de ustedes por confiar en nosotros, por confiar en nuestra propuesta, porque esto tiene un efecto multiplicador, tanto en ustedes, en el entorno donde cada uno de ustedes se desarrolla, y en la sociedad misma. Todos juntos estamos construyendo un mundo mejor. Realmente, sumamente complacido por verlas a todas ustedes. Algunas caras nuevas, lo cual me alegra porque dice que el grupo de amigas ha seguido creciendo. 15 años es una fecha maravillosa. Todas son quinceañeras ahora y eso pues me llena de alegría. Lo felicito. Realmente, el haber continuado. Porque hay muchas cosas que se comienzan durante la vida y se van dejando en el camino y después dicen, ¿te acuerdas de cuándo? Ta, 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 ta. ¿No? Pero aquí la constancia de ustedes, el verlas, el que con ansias deben estar esperando los días lunes para volverse a reunir y ver a las amigas y dejar a los nietos y los encargos que nos dejan las mamás, ahí cada uno pues ya en su espacio, el espacio que tienen ustedes, el tiempo que se dan, el tiempo que se merecen disfrutar en conjunto, eso es lo que lo hace bonito y agradable. Gracias. 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 Gracias.